Bien, vamos inmediato a establecer contacto con Diego Arria. Diego, un saludo. Diego, para las Naciones Unidas se proyecta en el año por venir, o sea, en el 2020-2021, que la cantidad de migrantes venezolanos van a alcanzar una cifra de 8,13 millones de migrantes y refugiados venezolanos. Buenos días, Diego. Me gustaría tu opinión de esto, porque pasamos a ser récord mundial. Superamos a Siria. Esto es una cantidad enorme. ¿Cómo hace América Latina, con una economía resentida, todavía saliendo de la pandemia, para recibir esta cantidad de venezolanos? Efectivamente, Leopoldo, yo lo leí muy temprano esta mañana, esa información, y me quedé realmente aterrado. Es casi la cuarta parte, mejor dicho, sí, la cuarta parte de nuestra población, o un poco más, de lo que queda en Venezuela, que tiene una lectura terrible, no evidentemente para el resto de la región, pero sobre todo para nosotros. Esto es el desmembramiento de la familia venezolana, que ha tomado, ya no son refugiados, están huyendo de la tragedia que esta narcotinanía le ha impuesto a los venezolanos. Tiene al mismo tiempo otra lectura política, que los que van quedando cada vez serán más obligados a comportarse de determinada manera, puede ser más forzados a una resignación. Yo me imagino, Leopoldo, si tú estás en Caracas y ves que se han ido dos terceras partes de tu familia, están en distintos lugares del mundo, y tú ves que eso sigue aumentando, que a tus vecinos les pasa lo mismo, el de al frente. Esa es una situación que te produce un shock emocional, como el que yo creo que debemos estar sintiendo lo que estamos comentando, lo que tú afortunadamente has traído a colación. Diego, otro tema. Dentro de esta tragedia, lo que podemos observar son posiciones individuales en el liderazgo civil, que no termina de consolidarse en la unión. Pareciera que aquellas palabras del libertador, si mi muerte contribuye a que se cese y se consolide en la unión, yo voy a dejar el tranquilo del sepulcro. Parece mentira, pero el liderazgo civil no termine de consolidarse. Seguimos jugando cada quien a una posición protagónica, individual, como si estuviéramos en un país normal. Todos los países del mundo, sobre todo fundamentalmente las grandes potencias, piden la unidad del liderazgo. Estamos terminando el año y a mí me gustaría una reflexión tuya en este sentido. Diego. Fíjate, yo varias veces he hablado contigo, lo he dicho muchas veces, que parte del drama nuestro es que no hay liderazgo, de que hay muchos dirigentes políticos, que es muy distinto a un liderazgo. Un liderazgo es cuando la gente siente no solo atracción por sus ideas, sino que tiene credibilidad, le dan confianza y sienten un compromiso real. Eso ha ido progresivamente esfumándose. Hace dos años, una persona, fíjate, porque le tocó históricamente la suerte, que era Guaidó, a quien muy poca gente conocía, fue colocado como la esperanza y la gente lo apoyó de una manera extraordinaria, era un sentimiento nacional. Pero pasar de ser un afortunado de la historia a ser un líder nacional es una cosa muy distinta y generalmente para tú llegar a ser un líder nacional tienes que abrazar y convertirte en el más legítimo, auténtico representante de un país, no de un grupo de venezolanos que son los que te llevaron allí, que es lamentablemente lo que ha ocurrido. O incluso, como yo también lo he dicho, delegar en una persona las funciones ejecutivas reales, como era el caso de él con López, con Leopoldo López. Entonces, ese liderazgo no se creó, no se crea de la noche a la mañana, pero él tuvo la oportunidad y creo que el haberse encerrado él y el grupo entre ellos mismos, entre los partidos políticos que son esenciales, como tú decías, un estado normal, pasaron a ser, de ser los más representativos del país, a ser muy pocos representativos del sentimiento nacional, al punto que yo creo que no pasen de 15 o 20% todos unidos. Entonces, fíjate a lo que estamos enfrentando. Eso es muy malo para todos, que ellos hayan disminuido, se hayan devaluado o se hayan arruinado. Eso es muy malo para nosotros los venezolanos, porque todo el mundo requiere una orientación, un trazado del camino. Pero resulta que cuando te trazan un camino, no es que se equivoquen, sino es que aún insisten en experimentar en temas que nunca en su vida han tenido que enfrentar. Y yo oigo, oigo, veo, por ejemplo, hice un tuit sobre eso, veo a López en Madrid que dice, porque nosotros y nosotros, y lo veo en Bogotá, nosotros, y yo me pregunto, ¿Quiénes somos nosotros? Están hablando de él de su familia, están hablando de su partido, porque él no es de Venezuela. Yo no conozco Lopoldo, ni... En Venezuela nos pensamos ABC, porque ninguno de nosotros tiene esa posibilidad de hacerlo, ni de representarlo. Entonces, eso es un acto de soberbia, de arrogancia, que por supuesto no estimula a nadie, pero sí confunde a la gente afuera. Los interlocutores de Venezuela en el exterior, ahora resulta que ya no es Guaidó, que no es Borges, resulta que es López. Entonces tú ves cómo a López lo ven las redes sociales en Venezuela, y lo ven bastante mal, y no lo ven representativo. Entonces ahí está, cómo identificar un nuevo liderazgo. Para mí, si seguimos con los mismos jugadores en el campo, nos va a ir muy mal, pero tenemos un problema. Guaidó es el único vínculo más institucional que tenemos. Entonces yo creo que él es una pieza que hay que conservar de una u otra manera, y yo creo que eso es importante. El problema es si él es capaz de deslastrarse, de actuar de una manera independiente y personal por encima de todo eso, que hasta ahora no ha dado esa demostración. Si no lo hace, va al basurero de la historia. Hacemos una breve pausa y continuamos con Diego Arria. Hacemos una breve pausa y continuamos con Diego Arria.